La nueva fecha de la temporada internacional de conciertos de la Fundación Beethoven, que se realiza en el Teatro Municipal de las Condes, trae al reconocido conjunto Swiss Piano Trio. Fundado en 1998, este grupo ha dado numerosos conciertos en 40 países en todos los continentes y ha ganado algunos de los premios más importantes de la música de cámara en el mundo. Compuesto por un violín, un violonchelo y un piano, los músicos Martin Lukas Tau, Angela Golubeva y Sebastian Singer se caracterizan por el impecable sonido que logran en sus presentaciones. En el concierto que darán en nuestro país, este conjunto suizo interpretará piezas de Beethoven, Gelterborn y Mendelssohn. El Swiss Piano Trio se presentará el lunes 5 de octubre a las 19.30 horas en el Teatro Municipal de las Condes. Para más información de este y otros espectáculos, ingresa a www.tmelascondes.cl ¡Gracias!